La investigación comenzó en el mes de abril, cuando se tuvo conocimiento de la existencia de un punto de venta de droga en la avenida Europa. Tras realizar las primeras gestiones, el grupo investigador comprobó que las transacciones se realizaban de manera continua, tanto durante las horas diurnas como las nocturnas, pudiéndose constatar un gran trasiego de compradores que acudían a las inmediaciones del domicilio con la finalidad de conseguir dosis de sustancias tupefacientes necesarias para su consumo, desencadenándose con ello un ambiente hostil y desfavorable en el vecindario. Los investigadores confirmaron la existencia de este punto, realizando numerosas actas de incautación de las sustancias referidas y sus consecuentes propuestas de sanción. Durante la investigación se identificó a los responsables de las ventas que realizaban en la vía pública en las inmediaciones del domicilio familiar, donde los compradores se desplazaban en sus vehículos particulares y estacionaban en doble fila, recibiendo las dosis de manera directa por una ventana del vehículo a cambio de dinero. Las ventas se producían a plena luz del día y sin ningún tipo de reparo. En otras ocasiones se desplazaban hasta el lugar donde eran requeridos por los compradores, portando consigo las dosis de la sustancia para realizar la venta en estos puntos a través de la modalidad conocida policialmente como telecoca. Tras varios registros se ha producido la detención de tres personas, intervención de cuatro gramos de cocaína, 1.100 euros en billetes fraccionados y diversos útiles para la preparación y venta de sustancias estupefacientes.